Muy buen día mi gente, el día de hoy quiero que me acompañen a preparar un delicioso y típico postre del estado de Guerrero, la calabaza con leche. Acompáñenme a ver sus ingredientes. Como ustedes pueden ver aquí tengo mi calabaza partida ya en pedazos de esta porción que la calabaza pesaba 2 kilos aproximadamente rinde para 6 porciones y aquí tengo 750 gramos de piloncillo partidos en trozos, la canela se la va a poner canela al gusto y aquí tengo un litro de agua o 4 tazas o 4 tazas de agua. Ahora bien vamos a poner a coser la calabaza y un tip muy importante que les voy a dar es poner la calabaza la primer capa de la calabaza ponerla hacia abajo con la cáscara para que no se pegue que la calabaza se queme. Ahora bien vamos a cubrir la calabaza con el piloncillo. La importancia del piloncillo en trozo es para que la calabaza tenga la misma dulzura. Ahora ponemos la siguiente capa pero ahora va con la cáscara así arriba. Como ustedes pueden ver yo ya termine de acomodar la calabaza pero me falta terminar de ponerle la canela y el piloncillo que lo lleva arriba la mayor parte como ustedes pueden ver yo ya termine de ponerle el el piloncillo la canela y le vamos nos falta agregar el agua que es un litro de agua ahora bien ya termine de ponerle el agua y la tapamos le prendemos la inflama mediana y le dejamos 40 minutos en 40 minutos checamos como pueden ver este la calabaza ya está en su punto lista para servirla y ahora la vamos a preparar vamos a prepararla para para poder comerla se puede comer este así sola o igual se gusta más con leche aquí le vamos a poner un poquito de leche está muy caliente vamos a dejar que se enfríe un poquito porque nos vamos a quemar se llegó se llegó el momento de probarla ya está este fría la dejé unos minutos se enfriar voy a probarla está muy rica quedó muy suave muy dulce esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.